No, pero capaz ella quiso, ¿no? Sí, estoy en vivo, claro. ¿Ella? ¿Por dos segundos de fama por ahí? Es interesante lo de Nasa, el punto que dime Nasa. O no que se sabe y nosotros lo sabemos, solamente lo que queremos que se sepa. Es así. ¿Vos ocultás cosas, Nasa? Bueno. Pero es obvio. Pero vos porque sos un personaje televisivo, sos una personalidad, un talent televisivo, entonces... Me cuido, pero si yo quiero que se sepa algo... No sabés exactamente lo que estás haciendo siempre delante de cámara, pero hay gente que por ahí no es tan... Pero vos decís que la chica fue inocente. Para mí la chica quiso que se vea. Que dijo, ¿está en vivo? Ah, bueno. ¿Estás en vivo? Hola, pasó para... Para mí ella quiso. Porque si no, no salís de la habitación siquiera. Es verdad. No salís de la habitación. Pero tenía muchas ganas de ir a tomar un café. No me hagas profundizar acá. Muchas ganas de salir a tomar un café. Tantas ganas, tenía tantas ganas. Dale, raro, raro. Pero déjame dudar, déjame dudar. Vamos a preguntar a la gente, ¿eh? Hashtag yo me quedo en casa, ¿eh? No, no, no. Yo me quedo en casa, qué sé yo. Bueno, yo sí quedo en casa. Vamos a ver, 7.35, buen día. ¿Cómo va? Hola. Buen día, buen domingo. Qué domingo que tenemos por delante. Ideal para quedarse en casa. Hoy yo soy Team Domi. Hoy soy Team Domi. Hoy digo, es ideal para quedarse en la cama. Team Vaganza. Ah, no, no, yo hoy voy a limpiar, voy a abrir las ventanas, voy a... La interna que se hizo en las redes sociales de nuestro team, porque te comenzaron a comentar la foto y todas ponían, yo soy Team Domi, Team Domi, salieron todas como, no, yo hago fiaca los domingos. Hoy me sumo a su team. Bueno, está bien. Hoy está para ser fiaca, todo el domingo, todo el día. En este momento 16.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Durante la mañana va a rondar en 18 grados. Va a ser un día nublado, húmedo, pesado, feo. 21 grados la máxima pronosticada para hoy. Horrible. Y a la noche nuevamente tenemos chance de llueces y de tormentas, ¿eh? A la noche otra vez vamos a hablar de llueces y de tormentas. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que las llueces y tormentas que comienzan esta noche se van a extender a lo largo de la semana. Más que nada mañana que va a ser un día muy movido en materia de meteorología porque mañana se esperan fuertes lluvias y tormentas y mucha cantidad de agua, ¿sí? ¿Mañana? Mañana. Así que atención con este dato. Atentos a Servicio Meteorológico Nacional, a lo que pueda llegar a decir y a la cantidad de agua que esté previsto que pueda llegar a caer porque son días donde van a haber varios anegamientos, donde pueda haber inundación. Así que ojo con este día porque es un día muy intenso en materia de meteorología. 17 de mínima, 20 grados de temperatura máxima. Siempre decimos el balcón, el balcón, entre en todo el balcón, ¿eh? Ya está. Vieron que algunos empezaron a tirar el balcón como si fuera ya un ambiente más de la casa. Yo cuelgo el saco. No lo cuelgo. Cuando vuelvo del laburo. No, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Vuelvo a arazo. No lo hagas. ¿Tenés plantas? Entralas. ¿Tenés sillas? Entra. Entra todo. Entra todo por el mar. Hasta el mar. Ya querada. Al niño. Pero te lo juro, por Dios. Al niño. Tengo dos maceteros que pesan 50 kilos. Entralos. No. Entralos, Domínguez. Lo estoy advirtiendo. Entralos, maceteros. Por lo menos hasta el martes. El martes a la tarde, sacalos de nuevo. ¡Oh, qué fiasca! Timo, 50 kilos. La verdad que no había que laburar. Es que el final siempre termina haciéndote reordenar las cosas. Te hago cambiar todo el lugar. Todo lo que tengas en la terraza, en el balcón y donde sea, entra todo. Muchos hicieron en la terraza de sus casas un mini parque para los niños. Empezaron a poner tobogancitos. Yo tengo un tren fantasma. Claro. Bueno, ponele. Pero cada uno le va poniendo sus cosas para que los nenes se queden ahí arriba y que por lo menos tengan un lugar para... Una tirolesa me gustaría poner a mí en el balcón. Pero bueno. También estaría bueno. No sé cómo termino, pero por ahí. ¿A dónde termino? Bueno, 16 de mínima, 22 grados de máxima. ¡Ahí va Dominga! ¡Ahí va Dominga! 22 grados de máxima hasta el martes a la tarde. Pronóstico de mal tiempo. Ya miércoles, buenas condiciones de tiempo. Cielo completamente despejado. Nos olvidamos de todo. Como si el lado hubiera pasado, 12 de mínima, 22 grados de temperatura máxima. Ambiente fresco, pero buen tiempo. Jueves, 10 de mínima, empieza a anotarse el descenso de temperatura. 21 grados de temperatura máxima y muy buenas condiciones de tiempo. Pero hasta el miércoles a la tarde tenemos pronóstico de inestabilidad, de lluvia, de tormenta y tenemos que estar atentos al Servicio Meteorológico Nacional. Así que... Entonces, ¿puede llover también el martes? Pero te estoy diciendo que sí. Puede ser. Bajos de la Argentina. Bueno, vamos a preguntarle a Nasa cómo va a seguir el domingo. Inestable, Domi. La verdad que inestable. Mirá lo que es la ciudad de Buenos Aires ahora. Ideal para quedarse en casa durmiendo, descansando. Si tenés la suerte ahí, poniendo la tele y tapado. Porque la verdad es que el día amerita para quedarte en tu casa y con ganas. Durante la mañana la temperatura va a rondar en los 18 grados. A la tarde va a llegar la máxima a 21 grados. No se descarta algún chaparrón, alguna llovizna de manera aislada. Pero lo más intenso y lo más importante a destacar se va a estar dando hacia la noche con la temperatura rondando en 18 grados. Y acá sí vamos a hablar de una inestabilidad muy presente y de fuertes lluvias y tormentas que se van a extender a mañana. A mañana y aparte del martes. Pero mañana se va a dar uno de los escenarios más complicados de este sistema de mal tiempo que está llevando varios días. ¿Por qué? Porque justamente mañana va a caer mucha cantidad de agua en muy poco tiempo. Esto puede generar algún tipo de inconveniente o de problema. Y aparte de tener en cuenta hay que estar muy atentos a lo que diga el Servicio Meteorológico Nacional. Por lo pronto hoy... Ah, bueno, vamos a mañana. Por lo pronto hoy tenemos durante gran parte del día, a ver, inestabilidad, probabilidad de una llovizna de manera aislada. Pero la noche va a ser el escenario más complicado. Mañana continúa el mal tiempo, mínima de 17 y máxima de 20 grados. También la misma situación, tormentas durante todo el día, mal tiempo durante todo el día. Va a ser un día bastante complicado en materia de meteorología. Mejorando el martes. Martes ya a la tarde tenemos buenas condiciones de tiempo con máxima de 22 grados. Miércoles empieza a bajar la temperatura, 12 de mínima, 22 grados de temperatura máxima. Fresco, templado, pero con un descenso de temperatura justamente por el paso del frente frío. Bueno, jueves mínima de 10 grados, máxima de 21. También miércoles y jueves el cielo va a estar completamente despejado, limpísimo. Pero hoy no. Hoy quédate en casa. Hoy tenés, mirá, esta postal de la Ciudad de Buenos Aires. Es ideal el domingo para que hoy te quedas remoloneando. No te doy ideas de lo que podés hacer. Es más, de hecho podemos tener ideas de música, Domi. Y yo vi que ayer estaban haciendo románticos. Así, y te pusiste, sí. Hoy es día para lento. Hoy la verdad que amerita para hacer brazar a la persona que tengas al lado. Claro, dice hoy es día para cucharear.